Hola, ¿qué tal? Regresamos a Kerbal Space Program. Hemos iniciado ya la misión Venera 4. Nuestra nave interplanetaria, la Venera, en este caso ya va hacia Ibi. Hicimos el encendido de inyección... en este caso sería trans... es que no sé cómo decirlo porque el planeta es Ibi. Si fuera con la luna sería inyección translunar, aquí sería inyección trans... qué sé yo, transplanetaria. Entonces pues esta nave ya va rumbo a su planeta destino. Ahora nos toca, aquí tenemos el calendario, nos toca la Endeavour 2, que su maniobra también para ir hacia Ibi es en dos horas y media. Así que vamos ya a volar con ella. Bueno, mentira, vamos a ir a la estación de seguimiento. Vale, no, no he dicho nada. Iremos a volar con la Endeavour 2 porque es verdad que solo le faltan dos horas. Ahora no sé por qué, pensaba que eran dos días y dos días sí que lo puedo acelerar desde aquí, pero dos horas. Casi, bueno, puedo hacer un poquito. Vale, queda hora y media. Mientras la Venera ya va alejándose rápidamente. Más que nada es que desde aquí es muy fácil pasarse de la raya y no es lo que quiero. Pero sí, la verdad es que va mejor acelerar el tiempo desde la estación de seguimiento. Guau, aquí hemos salido con un ángulo... con un ángulo bastante... bastante chungo. La Endeavour 2 va con un ángulo bastante más suave, pero bueno, va a tardar más en llegar esta nave hasta el destino. Y ahora sí, vamos a volar con la Endeavour 2. Esta ya tripulada, a diferencia de la Venera, que es una cáscara para más adelante, cuando estemos en órbita de Ibi, ya la... la ocuparemos. Precisamente, la ocuparemos con los tripulantes que hay aquí en la Endeavour 2. Vale, esto lo podemos cerrar. Abrimos la antena. Desplegarla. Vale, esta maniobra será más larga que la de la Venera porque vamos con estos motores nucleares que son menos potentes, pero son más eficientes, así que necesitan más tiempo de emisión, pero consumen menos combustible. Ok, pues venga, habría que encender a 2.09. A ver, me dice que aborta en 15, 13, 12, 10. Vale, sí, correcto. Vale, pues 2.09. Supongo que me saltará la alarma. Efectivamente. Vale, tenemos que la Venera 4 tiene su maniobra de corrección en 6 días. Más que nada para ir teniendo en cuenta la agenda. A ver, ¿cómo va de ciencia? Va de ciencia, lo vaciamos. Habrá que ponerle nuevos datos, pero cuando estemos ya volando en órbita heliocéntrica. Sí, lo digo bien. Vale, 2.09. Vamos a darle. Aquí no pasa nada si acelero. No es como con la Venera, que corremos el riesgo de romper algo. Y 2.09. Maniobra en marcha. La Endeavor 2 va hacia Eevee y será la primera misión que lleve tripulantes a la superficie de Eevee. Que lleve tripulantes, me refiero a que estén aquí en la Endeavor 2. Porque los primeros en pisar, Eevee, fueron con la Endeavor 1. Aquí nuestros Kerbal's. Mira, una foto de los Kerbal's en la luna. Y nada, despidiéndose del planeta Kerbin. Que no lo volverán a ver en bastante tiempo. Es una misión muy larga. A ver, este fulano está aquí solo. Ah, mira, ahí por la ventana se puede ver las paraderas de Kerbin. Y bueno, aquí este está solo porque, ya lo he explicado muchas veces, esta nave tiene capacidad para 6, bueno, incluso 7 tripulantes. Pero, como es una misión tremendamente larga, las misiones interplanetarias, pues solo llevamos 3 para que tengan suficiente espacio privado. Es decir, es como que el piloto está en la cúpula, el ingeniero está aquí y el científico está en el laboratorio para que tengan su espacio vital y no acaben matándose unos a otros si estuvieran todos apelotonados durante más de... no sé si necesitan dos años o algo así de misión. Así que, así si alguien se enfada se pueden cerrar en su cubículo y eso, y no acabar peleándose unos cómodos. A ver, nuestro científico... o nuestra científica, más bien. Aquí solo ve el espacio. Y nada, este es el interior del laboratorio, que tampoco es que esté súper detallado, pero... Ok, dos minutos. Llevamos ya la mitad de la maniobra. Y como podemos ver, tenemos mucho combustible. Bueno, no es que tengamos mucho combustible, es que podemos aprovecharlo mucho mejor. Por eso podemos hacer estas diferencias de cambio de velocidad. Podemos hacer ahora 5500. Antes de empezar la maniobra eran 6.000 y pico. Y esta es la clave que permite que esta nave sea reutilizable, que le permita ir desde la órbita de Ibi, ponerse en órbita de Ibi, incluso en la órbita baja, que es lo que más combustible consume. Y después salir de Ibi y volver aquí, y volver a ponerse en una órbita baja de aparcamiento para prepararse para la próxima misión. Así que la verdad, estoy muy contento con el diseño que hicimos. No recuerdo quién fue el usuario que me pidió hacer un poco de naves así reutilizables y demás. Y mira, creo que lo hemos optimizado la mar de Viedra, estos viajes interplanetarios. Creo que quedan de una manera muy guay. Porque aquí lo fácil en el juego es, venga, una nave nueva por cada misión. Tampoco es plan. Vale que la venera, sí, tiene que ser una nueva por cada misión porque no tenemos otro método. Pero sí que estas misiones de tránsito, pues está muy guay esta nave que desarrollamos. Bueno, basta de chachara, 20 segundos, preparados para cortar. Vale, 0,7 de desviación. A ver, más o menos, creo que estamos en la ruta correcta. Rewinchy, vale. A ver, obviamente hay que hacer maniobras de corrección. A ver, si venimos aquí a la poapsida en 26 días. No, al revés, tenemos que darle hacia aquí. Vale, y ahora nos venimos a Ivy, igual que hicimos con la venera. Tenemos que hacer que venga hasta la... Al revés. Que venga hasta la órbita polar. Vale, aquí hay que hacer una maniobra más grande. Veamos. Si hacemos así y al revés, ¿por qué lo hago al revés siempre? Vale, intentemos dejarlo lo más polar posible. 79, no, no queremos entrar en la atmósfera. 90, 100. 100 kilómetros, zona de seguridad. Vale, serán... Este cambio de velocidad dentro de 25 días. Perdón, me he equivocado de botón, como siempre. Aquí. Vale, esta es la en Deabur 2. Entonces, siguiendo la lista de la compra, tenemos la venera 4 en 6 días y la caimán en 11. Ok, pues vamos a ello. Regresamos a la estación de seguimiento. Porque ahora sí, voy a acelerar fuerte desde la estación de seguimiento. Y a ver si podemos enviar estas otras naves hacia el planeta Púrpura. Veamos, venera. Le quedan 3 días para salir del sistema de Kervin. Aceleramos fuerte, tal como hemos dicho. Vale, estamos a 2 días, 4 horas. Vale, he perdido de vista a Kervin. Pero bueno, me da igual. Ok, ya queda menos de un día. Solo unas horas. Y podremos volver a volar con este cohete para hacer esta maniobra de corrección. Vale, voy a parar aquí porque imagino que tendremos que apuntar en la dirección correcta. Así que hagámoslo con tiempo. Que esta nave cuesta mucho de mover y de posicionar en la dirección adecuada. Así que hagamos las cosas correctamente. Bueno, a ver si el juego se decide. Vale. Bueno, por suerte no estamos demasiado desviados de la dirección. Y voy a acelerar un poquito para que se mueva más rápido. A ver, todavía se puede ver Kervin desde esta distancia. Pues no lo veo. Solo hace 3 días que se ha alejado del sistema. Tampoco debería estar muy lejos. También es cierto que como hemos salido con un ángulo que no es de la ecuatorial. A lo mejor está por aquí arriba y no lo vemos. Bueno, en cualquier caso. Tenemos la nave ya en posición. Así que vamos a acelerar. Wait. Normal. Y ahora. Vale, son 2 segundos. Podemos hacer esta maniobra. Esta maniobra, perdón. Sin usar la máxima potencia de los motores. Vale, me salta la alarma. Correcto. Y demosle un último empujón al reloj. Vale, listo. Yo creo que si ponemos los motores a un cuarto de potencia o algo así. Debería bastar. Bueno, aún estamos un poco desviados. Vamos con los RCS. A ver, estoy a 0,4. Sí, no estamos en la mejor dirección. A ver. Vale, casi lo tenemos. Nos ha quedado un poco más alta de lo que habíamos previsto, pero no importa. Está bastante bien. Vale, pues ahora tenemos esto fijado aquí. Y lo que necesitaremos será hacer una maniobra para frenar y entrar a 60... A 65. A ver... A ver... Tenemos solo 400 para jugar. Vale, 400, 114... No, necesito que esto caiga más dentro de la atmósfera. A ver... A ver... A ver si pongo esto por aquí... 66... Joder, ahora... Vale, 400 si caerá... 66.5... Vale, espero que sea una buena trayectoria para frenar. Porque si no... Porque si no... Si no... Si no... Entraremos en trayectoria de escape. Si lo ponemos aquí... Uf... Es que aquí entramos justísimos. 52... No, eso es excesivo. 64. Vale, yo confío en que entrando así a 65 nos frene lo suficiente. ¿Cuánto tendría que frenarnos para entrar en órbita? Tiene que frenarnos 64. Espero que sea bastante. Joder... A ver... Esta cochina maniobra... Fuera... Porque es tan horrible, tío, esto... Ahora... Aquí... Es que a 50 ya es pasarse bastante. Quiero ponerlo alrededor de 60... 50... 59... 7... Vale... 61... Lo dejaremos aquí... Y confío que al pasar a 60 kilómetros de altura por la atmósfera... Tengamos el freno suficiente como para empezar a... A hacer un... Un frenazo... Lo bastante potente como para entrar en órbita. Vale... Me apunto esto... Esto es la venera. Vale... Tendrá lugar en 199 días. Ok... Pues... Perdón... Me estoy volviendo gilipollas... Ahora... Quería ir a la estación de seguimiento... Porque vamos a hacer el encendido de la caimán... Así también dirigimos la caimán hacia Ibi... Y en principio ya tendremos las tres naves de esta ventana... En ruta... Hacia su lugar... Y nos faltará también... La Endeavor 1... En órbita de Ibi... Que salga para volver hacia Kermin... Que además sale con... Los datos de... La primera expedición a la superficie... Así que... Estamos muy interesados en que llegue... A casa... A ver... La caimán... Maniobra en 4 días... Wow... No tanto... A ver... Estamos a 3... 2... 1... Vale... Con suavidad... Después de la caimán... Ya vendrá la Endeavor 1... Y la Endeavor 2... Y queda... Una hora... Vale... Podemos darle un poquito más... Vale... Ahora sí... Entra en la última vuelta... Así que... Vamos a volar... Y esta en principio... Debería ser más fácil... Creo que es la nave más pequeña... Más ligera... Así que no deberíamos tener tantas complicaciones... Como con... La venera... Así que... A ver si apuntamos... Bien también... Que por cierto... No podremos aterrizar... La venera... Hasta que no... Pongamos también la caimán... La caimán 2... En este caso... En el suelo... Porque... Para la expedición... A los dos biomas... Necesitamos el nuevo rover... Que incorpora estos... Tanques para... Experimentos... Vale... Ok... Ah... Importante también... ¿Dónde tiene...? Ah no... Veo que ya tiene la antena... Vale... Pues... Apuntamos al sitio... Lo he hecho... Esta maniobra será rápida... Bueno... Rápida... Entre comillas... Un minuto y diez... Eso son... A menos 35 segundos... Pero digo que es rápida... Porque a pesar de la gran distancia... Que hay que cubrir... Como... A ver... Extendemos los paneles... Como esta nave es muy ligera... En comparación con las... Con las que hemos usado... Hasta ahora... Pues eso... Solo necesita... Un minuto y diez... Para completar... El cambio de velocidad... Vale... Esto por aquí... Y aceleramos... Hasta... Que podamos hacer... Pues... Esta... Maniobra... Vale... Queda un minuto... Te vería... Ajá... Aquí está la alarma... Y nada... Aceleramos un poco los últimos segundos... Vale... Quedo parado... Y lo de antes... Nos vamos hacia... Ibi... Por segunda vez... Enviamos... Un rover... Es una pena que el primero... No tuviera esos contenedores... Porque... Eran... Muy necesarios... Y de hecho los teníamos... En los planos originales... Pero... Se ve que... Traspapelé... La nave... Correcta... A la hora de montarla en el cohete... Y bueno... Nos hemos tenido que quedar con... Esto... Pero en fin... Estamos a tiempo de enmendar el error... Solo tenemos que conseguir... Colocar... Este rover... En la superficie de Ibi... Igual que hicimos con su... Predecesor... Vale... Cuatro... Cuatro con tres... Cuatro con tres... Y listo... Y listo... Vale... Ahora... Ahora nos tocará... Como ya hemos visto... Hacer... Alguna maniobra de corrección... Enfocar... No se porque vamos... Muy desviados... Si hacemos por aquí... En once días... No tenemos nada... En once días... No tenemos... Seis días... Y catorce... Vale... A ver... No... Al revés... No... Al revés... No... 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 Segundo, ¿cuánto nos va a costar frenar del todo? Joder, su puta madre, tío. 800.000... Vale, tendremos que lanzar al caimán desde una órbita más alta. Vale, vamos un poco apurados de combustible con esta nave. Pero bueno, esta es la que menos tendría que preocuparnos. Ok, anoto esta. Esto es el caimán 2. Vale, pues próximos deberes. La Endeavor 1, que va a salir desde Eevee hacia Kerbin. Maniobra de corrección de la caimán 2, maniobra de corrección de la Endeavor 2. Y ya después vendrían las llegadas a Eevee. Primero llegaría el caimán 2, me parece. 188, seguido de la venera y por último la Endeavor. Ok, pues podemos volver al centro espacial con los deberes hechos. Me parece que no nos dejamos nada. Vale, dejadme revisar un segundo si... ¿Tenemos alguna misión guay? Posiciono un satélite en Minmus. Posiciono un satélite en Minmus. Completa un LO3. Extrae mineral de Duna y haz que llegue a Ike. Pagan muy bien, pero... ¿Qué misión? Esta misión... ¡Buah! Esta misión nos pagaban un huevo. Tenemos que ver esta misión de Lelio si estamos en la órbita correcta. Porque esto de aquí, casi que cuando nos lo paguen podremos... Este ya está al máximo, al máximo. El hangar se puede mejorar. Esto se puede mejorar. Y el resto... Vale, o sea, nos falta el edificio de administración y el hangar para tenerlos al máximo nivel. Pero bueno, ya cuando nos paguen el salario de esa misión... Porque ahora... Bueno, estamos en 19, no estamos mal. Pero claro, cada viaje a Ibi nos cuesta un huevo y parte del otro. Así que tenemos que ir controlando los gastos. Pero bueno, de momento se ha iniciado ya la segunda expedición a la superficie de Ibi. Así que lo dejamos aquí y continuamos con el resto de maniobras. Y no sé si nos dará para llegar a Ibi en el próximo vídeo. Pero si no es en el próximo será en el siguiente. Y ya volveremos al planeta Púrpura preparados para intentar otra vez aterrizar en su superficie. Lo dicho, lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!